Lo siento chicos, tengo un aviso importante, ya no podré subir videos, porque tengo una aplicación que se llama Movisen, con eso puedo grabar, y me hace falta espacio de almacenamiento, ya no tengo que desinstalar, así que pues ya no voy a poder subir videos como dentro de días, meses, y nada, por el aviso y adiós.